Música Seguirlo vea Vienen para acá vea 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 los japonesos de la mierda vea Abarra la tela porque la van a avisar Uy ya está el capitón por serio velo velo Música 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 ¡Gracias! Y no es vara, no es vara, sopló duro el viento Pero a la roda de esta biche Cierren todo, son tornados, son tornaditos Ida, la llave del progreso